Música Pues me llena de satisfacción lo logrado hasta hoy Y pues también es un hecho de motivación De seguir haciendo bien las cosas De seguir trabajando para lograr cosas mejores Mejores números Y sobre todo para este equipo De hecho no estaba al tanto del número que me faltaba Para el siguiente puesto Yo sé que estaba ahí cerca De algunos puestos Me mencionaron algunas amistades Y leí en la prensa también Pero no, no, no estaba al tanto Simplemente estaba enfocado en mi trabajo En hacer bien las cosas Y pues serían las cosas Voy a seguir preparándome Estar al 100% Estar bien físicamente Evitar lesiones Y sobre todo Mi mentalidad va a ser Seguir aportando al equipo Seguir produciendo Seguir buscando victorias Y creo que Con ese enfoque Creo que se pueden lograr grandes cosas Música Música